el protagonista de hoy hoy casa de buen día es el macalu desde este lago hasta la cumbre hay 3600 metros de nivel nada más ni nada menos que 3600 metros del nivel de esta vertiente sur súper escarpada súper difícil y además de esta enorme belleza al pie de este lago se puede ver pues toda el vertiente sur repito son 3600 metros de bañarme en el lago de momento no me voy a bañar